Bien Rocío, la primera pregunta que surge frente al plebiscito del 3 de diciembre en Venezuela ¿Qué busca el gobierno de Venezuela con ese referéndum? Sobre todo de cara a las elecciones generales, ¿no? Yo supongo que tiene algo que ver con eso, ¿no? Sí, efectivamente muchas conjeturas han surgido en torno al momento escogido por el gobierno de Venezuela para adelantar este referéndum consultivo en torno al territorio desequivo y sobre todo porque ya sabíamos desde el año 2018 que este caso se encontraba en la Corte Internacional de Justicia fue el momento, el año en el que el secretario general de Naciones Unidas remitió el caso a esta instancia internacional Venezuela inclusive ha comparecido a dos audiencias de la Corte Internacional de Justicia y se encuentra en un momento en el que debía preparar la contramemoria para argumentar todo lo referente a los títulos históricos que hemos venido alegando a lo largo del último siglo todos los venezolanos para señalar que el exequivo es nuestro, un eslogan además político, jurídico, histórico, nacional entonces llama la atención, sucediéndose todo este contexto, ¿por qué escoger el 3 de diciembre como el momentum para el referéndum consultivo? Sin duda se abren todas las suspicacias y por supuesto la primera de ellas es el de desarrollarse casi inmediatamente después de estas primarias que ha convocado la oposición venezolana el pasado 22 de octubre y que han tenido un resultado yo diría incluso imprevisto para los propios analistas que no daban crédito a la posibilidad de la participación de más de dos millones de venezolanos en estas primarias y es probable que este referéndum consultivo pretenda de alguna manera número uno, desvirtuar el impacto que las primarias han tenido como hecho político en contra del gobierno de Nicolás Maduro en segundo lugar oponer de alguna manera un elemento que intuye es un sentimiento nacional en términos de votos a lo recolectado por la oposición en estas primarias supongamos que vote la mayor parte de los venezolanos en este referéndum consultivo en la tentadora convocatoria de decir si eres venezolano patriota asiste a este referéndum y se obtenga un número de nueve millones de votos probablemente es lo que aspira el gobierno oponer estos votos de alguna manera al resultado de las primarias hay algo claramente en esta orientación pues no se explica ni jurídica ni técnicamente las bondades que este referéndum tendría para Venezuela Gustavo ¿Con qué opciones se encuentra o se va a encontrar el elector cuando vaya al cuarto oscuro y vea la papeleta? Bueno, ha explicado el Consejo Nacional Electoral el propio ministro de la defensa se ha sumado a la didáctica del contenido de las preguntas unas preguntas que no son nada fáciles parecen de alguna manera un examen para cualquier aspirante a ingresar en una asignatura de derecho internacional público yo estoy segura que un experto en computación un médico un ingeniero un ama de casa cualquier persona común oye, se le pregunta sobre la validez del audio arbitral de 1899 no estoy muy seguro que tenga claridad sobre eso y que al mismo tiempo se le pregunte si considera que nuestro único instrumento jurídico válido para el reclamo es el Acuerdo de Ginebra de 1966 como propone el referéndum es decir son preguntas muy técnicas jurídicas y ahí claramente lo que lo que intuyo va a proponer el gobierno es una suerte en Venezuela se llama chuleta un mecanismo por el cual se le dice a los venezolanos mira tienes que responder sí a todo tú no sabes qué dice allí pero responde sí a todo que es el modelo como está redactado el referéndum pero luego hay otras cosas más complicadas porque en el modelo que están redactadas las preguntas podríamos decir bueno un referéndum consultivo tiene efectos internacionales qué va a pasar si hay una votación de nueve millones de venezolanos diciendo que está de acuerdo con todo lo que allí se plantea es que va a cambiar la circunstancia de nuestros derechos sobre el exequivo de ninguna manera es decir aquí el fondo de lo controvertido está ya a nivel de la Corte Internacional de Justicia incluso saliéndonos de el caso del juicio que se sigue ante la Corte Internacional de Justicia igualmente Venezuela estaría obligada a cumplir la sentencia de la Corte Internacional de Justicia entonces qué efecto práctico tiene incluso como propone la pregunta número cinco estaría usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que además coloquemos este estado en el mapa qué efecto tendría esto incluso hay quienes piensan que decir esto con sentido de futuro podría significar un digamos una suerte de duda de desconocimiento actual de que este territorio es nuestro es decir hay digamos muchos problemas técnicos dentro de las preguntas en el modo en el que han sido expuestas algunos consideramos que es incluso hasta peligroso esta suerte de consulta y que hay otras otras rutas que puede incluso en este momento escogerse mucho más favorable para Venezuela no podemos olvidar Gustavo que en este momento la reacción de de Guyana de la República Cooperativa de Guyana ha sido nada más y nada menos que continuar otorgando concesiones a compañías extranjeras en espacios marítimos en disputa de espacios marítimos que se generan en el marco de los ámbitos jurisdiccionales de la delimitación pendiente y es decir ha habido reacción de Guyana a esto la pregunta es este referéndum cambia estas circunstancias que están ocurriendo en este momento cambia la circunstancia de que el caricón se haya manifestado en bloque en respaldo a Guyana yo creo que aquí hay hay que calibrar y sobre todo para Venezuela atajar a tiempo los efectos perversos que este referéndum de realizarse el próximo 3 de diciembre tendría para la causa de de la de la reclamación del esequivo de de hacer valer valer nuestros derechos en el en el esequivo por la respuesta que acaba de dar supongo que un nuevo estado digamos este en la región esequivo comprometería también la integridad territorial prevista en la constitución ¿no? de de Venezuela en el artículo 10 es que fíjate primero partimos de la inutilidad de esto pero también partimos de los peligros que puede revestir en interpretaciones jurídicas maliciosas que se deriven de la redacción de de este referéndum y hay que atajarlo es decir pensemos por un momento si tenemos que cumplir la sentencia de la corte internacional de justicia cuando esta se produce ¿qué sentido tiene la pregunta número 3 que dice ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la corte internacional de justicia para resolver la controversia territorial eso es falso Venezuela en el propio acuerdo de Ginebra si bien establece que de mutuo acuerdo encontrarán los mecanismos para resolver la controversia también permiten que en el caso de no llegar a un acuerdo debemos recordar que se han intentado métodos por la vía del buen oficiante a través de Naciones Unidas pues aceptamos aceptamos la instancia de la corte internacional de justicia es decir esto esto está hecho de una manera que no es real estas preguntas como son extendidas pero yo creo que además aquí lo que lo que debería es tenerse cuidado con proponer además en los términos en que está expuesto el punto 4 señalar cosas como ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitarse de manera ilegal? es que no nos hemos opuesto hasta ahora hay toda una cantidad de hechos de Estado que la armada venezolana ha venido consolidando a lo largo de los años en los espacios jurisdiccionales que se generan en ese mar pendiente de delimitación pero que se sitúa en la hipótesis que ha sostenido Venezuela como propia de sus espacios marítimos es que está desconociendo esta pregunta estos hechos de Estado es decir Gustavo esto es un tema tan serio tan delicado pero al mismo tiempo tan técnico que las preguntas no parecen reconocerlo y es lo que me preocupa en interpretaciones capciosas interesadas que los abogados que forman el equipo de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia puedan hacer o terminar haciendo de estas preguntas que ha extendido el Consejo Nacional Electoral de Venezuela a los venezolanos para realizarse el referéndum consultivo el próximo 3 de diciembre por todos los medios da la idea de que esta cuestión diplomática puede escalar digamos que Venezuela estaría dispuesto a avanzar en el en el conflicto diplomático vos crees que en un futuro cercano estaríamos comprometiendo esta zona de paz que es Latinoamérica desde el 23 de octubre momento en el Consejo Nacional Electoral da a conocer públicamente que se realizará un referéndum consultivo sobre el territorio esequivo ha escalado la situación diplomática entre Venezuela y Guyana y ha escalado con una serie de comunicados que han emitido estos los dos países incluso con declaraciones del presidente de Guyana que podemos calificar como muy fuertes incluso ha escalado a tal punto que Venezuela ha iniciado movilizaciones militares hacia la zona con declaraciones del ministro de la defensa haciendo ver que será defendida la aspiración venezolana es decir nos encontramos día a día en una situación muy peligrosa de escalada en donde afloran sentimientos nacionales de ambos países y donde de alguna manera se compromete la seguridad regional un hecho por cierto que ha señalado el CARICOM en su comunicado es decir aquí no solamente hay que ver el contexto de los problemas jurídico y técnico sino que efectivamente preguntarnos si ambos países son capaces de ir a la guerra por esta circunstancia y los hechos fácticos que tenemos en este momento es que hay operaciones militares en desarrollo alrededor de la zona hay actividades militares por parte de Guyana quien ha procedido desde el día de ayer a la deportación de venezolanos de Guyana lo cual es gravísimo en términos del derecho de migrantes hay reclamos a mi modo de ver indebidos de voces venezolanas que piden se deporten a los guyaneses en este momento hacia Guyana lo cual a mi modo de ver es un error es decir aquí está escalando de alguna manera equivocadamente el sentimiento nacional patriótico de ambos países y no vaya a ser que se incurra un error histórico de generar un choque militar fronterizo entre ambos países esto sería de proporciones muy graves en términos de la seguridad nacional para ambas naciones pero también de la seguridad regional yo creo que los mandos militares venezolanos privan criterios de racionalidad y quiero creerlo Venezuela en el 2010 estuvo a punto de ir a la guerra con Colombia por unas acusaciones que en su momento se hicieron entre Álvaro Uribe Vélez presidente entonces de Colombia y Hugo Chávez Fría era la acusación que se hizo de la presencia de las FARC en territorio venezolano con coordenadas de su ubicación en el mapa y puedo decirte Gustavo que estuvimos a muy muy escasos momentos de ir a la guerra con Colombia y yo quisiera pensar que esto no va a ocurrir con Guyana y en ese momento nos fuimos a la guerra por Colombia debo decirlo por la responsabilidad de los mandos militares venezolanos ojalá priva la sensatez aquí hay medidas de orden jurídico que se pueden tomar ya hoy mismo y es por ejemplo que Venezuela acude ante la Corte Internacional de Justicia y pida medidas cautelares para que cese el otorgamiento de las concesiones petroleras en el área o espacios jurisdiccionales marítimos que se derivan de la disputa territorial es lo que debería de ocurrir de inmediato para bajar la presión la presión lógica sentida de Venezuela que se siente burlada de lo que está ocurriendo en esta zona marítima pero hacerlo adecuadamente y no de ninguna manera por la vida de revista Gustavo si bueno esperemos que así sea para eso probablemente el gobierno de Venezuela tendría que convocar a todos los sectores para apoyar en una reivindicación yo no sé si recurriendo a una teoría conspirativa que no soy muy afecto pero hay una cuestión con Guyana de ser una ex colonia inglesa pertenecer todavía al Commonwealth acá hay intereses globales que parece a vos en esta cuestión sin duda alguna Gustavo es decir esto es un punto geopolítico álgido de la región yo en lo personal calculo que Guyana va a ser probablemente el país per cápita más rico del continente a la vuelta de cinco años cuando esté en capacidad de explotar tres mil digamos tres millones de barriles diarios de petróleo hay ahí una fuente de recursos enormes de explotación petrolera y gasífera las concesiones casualmente que se han otorgado este viernes por parte del presidente Guyana incluyen petroleras de árabes chinas estadounidenses es decir aquí no se trata exclusivamente de los intereses estadounidenses como hace ver el gobierno venezolano en su en su narrativa aquí hay intereses de toda naturaleza e incluso se da un fenómeno de aliados supuestos aliados del gobierno venezolano parece parecen estar favoreciendo incluso la posición de Guyana se están sirviendo de estas concesiones que están siendo otorgadas yo creo que hay un cálculo errado por parte del gobierno venezolano en el modo en el que esto se está zanjando creo que hay enormes presiones de política interna de carácter electoral que están impactando sobre el proceso de toma de decisiones y debería devolverse a un sistema racionalista de decisiones como tú bien has señalado convocar a todos los sectores del país Venezuela tiene calidad de expertos para asesorar al gobierno venezolano y estoy seguro estarían en la disposición de hacerlo más allá de posiciones político-partidistas y es lo que lo que tocaría inclusive el rédito gubernamental creo que se fortalecería al tener tras de sí ese apoyo nacional en la manera más racional y estratégica de abordar esta complejidad de problema que tenemos enfrente y no continuar avanzando a un desfiladero que puede ser sin duda alguna extremadamente peligroso para los intereses jurídicos que Venezuela alega sobre el territorio esequivo pero que también pueden ser extremadamente peligrosos en términos de la seguridad regional bien Rocío de mi parte muchísimas gracias por estos momentos muchísimas gracias a ti por la oportunidad de la